como estamos como estamos gente miren nuevamente estamos aquí en la trabazón que se hace antes de llegar al tiangue de aguilares nuevamente venimos a a grabar ahí las recetas y a tratar la manera de conocer más acerca del ganado y su precio así que sigan viendo sigan viendo y cómo estamos me presento para los que no me conocen mi nombre es mario justo bienvenido a un nuevo vídeo piense que este día no hemos venido al tiangue de aguilares espero que el vídeo sea de tu agrado y vamos a empezar a preguntar aquí por los precios así que nos vemos hay aquí anda la dueña de mis quicenas y la bendición número 2 ahorita acabamos de ver a don saúl que por ahí andaba ya lo vamos a ir a ver cómo le hace para comprar nos vemos vaya miren allá adelante va don saúl que es el que el señor que encontramos allá en el tiangue de de san miguel y un par de veces lo hemos encontrado aquí entonces vamos a ver quizás le han ofrecido alguna pechugón allá y vamos detrás de él así que vamos allá allá va si me alcanzan a ver es el de que viene de cachucha de cachucha azul y miren ahí traen los los primeros ve y ahí van detrás de la pechuga ve watching como se rebuscan va miren ahí ya capturaron la primera de la primera vez ahí hasta ve subido ya les había comentado a que toda esta raza se viene es una cuadra antes de llegar al tiangue para capturar la pechuga antes que llegue mire pues don Mario ah, es el de don Mario, mira y va más para allá pero ya ya lo vamos a alcanzar don Saúl ¿cómo estamos pues? hola que es lo que vale un chivo si él quiere yo le consigo pero 250 dólares para cada animal para pedir unos 5 o 10 a mí me dijo que le preguntara que él no más tenga la vez pasada un sobrino le dijo está muy pequeño y como le pude vender no pude venderlo es que yo quiero de raza yo le consigo pero un chivo bonito no le hagan menos de 250 yo no le mandé a decir va que sí pero el chavolín no, le podemos conseguir hondureño es el salvadoreño ah, jajaja no hombre, va que no va 100% guanaco y si él no es el palo le dicen aquí es el salvadoreño no hombre me parece que es el chavolín hay una solicitud de hombre que le podemos proceder porque dijo que él necesitaba unos 20 20? quiere? le conseguimos unos 10 para mientras a un botayugo aquí ya le dije yo vamos a ver cómo hacer va botayugo no te gustas así va muy bella dale aquí va a ver el video L va, dígale aquí le puede decir usted de un solo que le llame ya está grabado botayugo no, ahí le va a mandar y dígale que después ahí cuando tenga ahí dígale usted de un solo tengo tantos dígale usted va no, ahí lo voy a embarcar mándeme tanto para apartarlo y venga a traerlo y cuando lo venga a traer me da la otra parte pues va pues sí la onda es que conseguirse y tomar video aquí mismo pues sí ya le dije esto que hice yo porque con este trabajo en Chivarita Grande bueno muchas gracias vamos a ir vamos a ir a desayunar y otro ratito vamos a ver vamos a ir vamos a ir vamos a ir allá adentro vaya nos quedamos aquí buenas él viene aquí seguido don Mario va venite ya se va a bajar don Mario como estamos el otro me tiene que ayudar el otro me tiene que ayudar Este es un contacto de Don Mario Don Mario va a los cantones A los pueblos directamente A comprar las reces Entonces ya vamos a poner El número aquí de Don Mario Y vamos a ver que nos dice ahí Si alguien está interesado En comprar reces Él consigue de calidad Le vamos a pedir el número ahorita Estamos de acuerdo con Don Mario Vamos a esperar a Don Mario aquí En el comedor Y él nos va a dar el número para dárselo a ustedes Para que ustedes se comuniquen con él Y logren negociar algún ganadito Especialmente va para Andrés Ahí el número Andrés quiere comprar un par de chivitos Así que Ah y miren Este desayuno Miren Fringura Miren Y falta la bebida Unos juguitos Hemos pedido Uy no me quito esta basura de comida Aquí me andan siguiendo las cucas en la noche Vaya Miren aquí Estamos consiguiéndole Unos par de chivos a un suscriptor Que está allá en los Estados Unidos Andrés se llama Y lo estamos contactando con el mero mero Mayorista de ganado de aquí De aguilares Y lo bueno es que él tiene su picachito Él sale a rebuscarse así en los cartones A los pueblos A ver si consigue Los animalitos Va y los viene a vender aquí Entonces Saludes Andrés Y todo lo que andamos haciendo por usted Pero bueno Este es uno de los Que están infieles Y saludos también a Eva Eva siempre Siempre nos comenta en los videos Le mandamos un fuerte abrazo Y un saludo de nuestra parte Eva muchas gracias por ver nuestros videos Y estar pendiente de nosotros Y también muchas gracias a todos los que ven los videos Y nos comentan Y gracias también a los que solo lo ven Y no se suscriben Así que suscríbanse Suscríbanse Vaya nos vamos Este gran charquero Que me he metido Ya sea por Por los suscriptores Y voy a poner el número ahí De don De don Mario Para todos Para que Si como les digo Si alguien se interesa Ahí Ahí pues le puede contactar Directamente con él Porque él es Mayorista Netamente De De ganado Pues nada De que Van a estar tratando con Con revendedores Ni nada Puede conseguir buenos precios Ahorita le vamos Le vamos a hacer una llamada Al suscriptor Andrés Para preguntarle Que piensa Del Del contacto Que le hemos conseguido Ahorita Siempre En la rebusca Siempre En la rebusca Que le hemos conseguido Que aquí se trabaja De un modo así De que Digamos De que Le dan como Una fianza Digamos Y Digamos Que trae Estos animalitos Le dan Que Y Le dan Que Unos 25 pesos Y usted Y la persona Se compromete A venderla Ajá Va Ganadito Miren La mayoría Si trabaja Pero me imagino Que ande a trabajar Con dinero propio También va Miren Aquí está la zona De los peli Güey Y las cabras Si quisiera Comprarme Un cabrito O una vaca Para ti Pero capaz Me fijé A Beatriz Y me dice Por qué Te trajiste El animalito Porque la vez pasada Compré Un Un cuchito Y ya No lo Y me regañó A todo Cuando lo llevé De la casa Bien Regañado Llegué Y se quita El animalito Pobrecita Vamos a ver Un cuchito 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 está vendiendo el perrito también pues pero si fue lo que le instruyó todo, yo vi por el momento, ha vuelto por el momento, como el que no sigue, no te dije, no te dije, ya tiene 3 meses, no, de esta belleza, esta lo hace falta de 20 años, por lo menos, te van a dar a los 10 años, por lo menos, te van a dar a los 10 años, aquí están los chivitos, miren, pero laaza es aburrida de los 10 años, La reguera No me puede No me agarran los 5 Si nosotros estamos buscando Estamos perdiendo el 5 de mi cabeza 3 abejas, 45 Le están perdiendo el pensivo Para que vos Te dejes a la naya Vaya No te dejes a la naya No te dejes a la naya ¿Cuánto quieres por la nimanita? 2 pesos 200